Oiga, el Maule Sur tiene diputado socialista que es Jaime Naranjo ¿Usted apoya al actual diputado socialista? Voy a dar respuesta directa, yo soy de los que cree en la renovación, creo en nuevos rostros y creo en nuevas ideas y en ese sentido No, claro Pero no es ni nuevo rostro ni nueva idea Entonces yo soy de los que cree que en ese proceso hay que establecer nuevos criterios nuevos liderazgos y hoy día nosotros estamos apoyando el liderazgo de Felipe Barnachea, un candidato socialista que también representa un nuevo ímpetu, una persona de 39 años, que yo creo que puede representar lo que sienten los nuevos socialistas Yo creo que nuestro candidato a diputado tiene fuertes opciones de salir, ha hecho un trabajo importante en todo el territorio, desde Linares a Peyúe, nos hemos encontrado trabajando fuertemente con él y nosotros creemos que por lo menos vamos a tener un diputado socialista y quisiéramos que sea Felipe Barnachea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!